El silbón es un espectro perteneciente tanto al folclore venezolano como colombiano, más específicamente a la zona de los llanos. La descripción de éste es la de un hombre en extremo alto y flaco, que camina de manera encorvada, que lleva un viejo y roñoso sombrero y que porta un saco lleno de huesos humanos a su espalda. Ataca principalmente a algún viajero parrandero que transita por los caminos solitarios luego de volver de su juerga. Su presencia es alertada por un singular silbido que recuerda las notas musicales. Sin embargo, es uno de esos espectros engañosos, ya que si el silbido se oye a lo lejos, significa que el silbón está muy cerca. Por el contrario, si su melodía se escucha cerca, eso quiere decir que está lejos y lo mejor es correr y intentar escapar de allí. Pero mucho cuidado, ya que cuando su silbido se escucha al lado tuyo, prácticamente como si te estuvieran silbando al lado de la oreja, es porque el espíritu ya está sobre ti, y te atrapará, y tus huesos pasarán a formar parte de su infame cargamento. Se dice que mata a sus víctimas chupándoles el ombligo, con lo que extrae el alcohol que estos tienen en su cuerpo, y no solo el alcohol, también le succiona la vida. Como método de protección contra este siniestro espíritu, se dice que hay que llevar un chicote, esto es una especie de látigo, por decirlo de algún modo, y dar chicotazos en el suelo. También llevar ajíes, sí, ajíes de los más picantes. Se dice que estas cosas lo espantan y hace que se vaya. También le teme a los perros. Ojo con estos detalles. Recuérdelos, ya que en un momento veremos el por qué le teme esas cosas. A veces el silbón se deja ver en los patios de las casas por la noche, donde se siente en el suelo, vacía el contenido de su saco y se pone a contar y limpiar, meticulosamente, uno por uno, los huesos que lleva en él mientras entona su tenebroso silbido. Cuenta la leyenda que si en la casa están todos dormidos y alguien despierta al escuchar su silbido, debe despertar rápidamente a todos los habitantes de ésta. Si nadie despierta para escucharlo, es seguro que a la mañana siguiente alguien de la casa amanecerá muerto. Pero ¿cuáles son los orígenes de este oscuro personaje? Veamos. En vida, el silbón era un joven malcriado y mimado, al que sus padres consentían cualquier capricho que se le ocurriese. Era un tipo parrandero que se la pasaba de cantina en cantina y que no era precisamente amante del trabajo. La cosa es que cierto día se le ocurrió que quería comer asadera para la cena. La asadera son las vísceras del venado, preparados según la receta de aquellos lugares. Pues bien, el padre, acostumbrado a consentir las idioteces de su hijo, tomó su escopeta y salió en busca de un venado para cazar. Sin embargo, pasaron las horas y el pobre viejo no pudo cazar a ninguno, por lo que decidió regresar a casa antes que lo sorprendiera la noche. Mientras tanto, el joven, al ver que su padre no regresaba, salió en su busca. Lo divisó en el camino, y al ver que éste volvía con las manos vacías, se encolerizó. Había estado bebiendo todo el día. Presa de la ira, asesinó a su padre, le sacó las entrañas y se las llevó a su madre para que las preparase. La mujer, notando algo extraño en las vísceras, le preguntó, ¿a qué tipo de animal pertenecían? A lo que éste, sin ningún tipo de remordimiento, respondió que a su padre. Al enterarse la familia de tan horrible acto, lo agarraron, lo amarraron a un palo en el patio, y le destrozaron la espalda a chicotazos. Luego de esto, le untaron ajíes picantes en las heridas. Sí, tal cual, ajíes. Y una vez que lo soltaron, ya con apenas fuerzas para moverse, le asusaron al perro tureco para que lo mordiera. Así como pudo, trató de escapar de las tentelladas del perro, y mientras se alejaba, su abuela lo maldijo. Sería perseguido y mordido por el perro por toda la eternidad. Ahora ven por qué les dije que recordara los detalles del chicote, los ajíes y los perros. Es por eso que esas cosas sirven de protección ante el silbón, porque lo espantan, le teme sobremanera, porque le recuerdan el castigo que recibió a causa de tan aberrante acto como fue haber matado a su propio padre. Después de esto, el joven volvió al sitio donde había matado a su padre, tomó sus huesos y los echó en un saco, los que cargará hasta el fin de los tiempos. ¡Gracias!